Estamos contentos de estar con ustedes una vez más en este programa, pues saben que en estos días, no teniendo cultos, pero pudiendo estar aquí transmitiendo la palabra de Dios, lo que Dios nos dice por la Biblia. Les invitamos a abrir sus Biblias a Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, su capítulo 9. Vamos a poner como título, ¿Todavía te ensoberbeces? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Palabras tomadas directamente de la Biblia. Uno de los problemas fundamentales del ser humano es su fuerte tendencia a ser soberbio. Y la Biblia dice que Dios resiste o se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4.6 Amigo, Dios no puede mostrarle su salvación y su bendición mientras sigas siendo sabio en tu propia opinión. Es el mensaje de Dios a todo ser humano. Él te va a resistir, te va a oponer, te va a frustrar y estorbar en todos tus planes hasta que te humilles delante de Él. Nuestro título ya leímos, tomando de Éxodo 9.17, ¿Todavía te ensoberbeces? Y en versículo 3 de capítulo 10, dice Dios por medio de Moisés, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Ahora, hoy nos toca analizar en cierto detalle, con detalles, la séptima plaga en Egipto. Ya hemos visto de manera general las diez plagas, pero ahora queremos enfocarnos en la séptima plaga en Egipto, con el fin de despertarnos a la realidad. La realidad de las advertencias del juicio de Dios. Y de esta manera, temer delante de Dios, tener el temor de Dios en verdad, y humillarnos delante de Él. Y escuchar y obedecer a su palabra con todo nuestro corazón, con buenos resultados para nosotros y para nuestros hijos, para los nuestros. Ahora, vamos a tocar este punto. Vamos a Éxodo capítulo 9, la séptima plaga. Después de haber sufrido Faraón y todo Egipto las seis primeras plagas y toda su destrucción, las aguas de los ríos convertidas en sangre, las ranas llenando las casas y todo el pueblo de Egipto, los piojos atacando a las personas individualmente, las moscas, la plaga sobre el ganado, las úlceras. Pero todavía siguió Faraón en su duro corazón, no dejando ir a Israel de su esclavitud. Y Dios mismo le dijo a Faraón, lo que acabamos de poner como título, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Faraón, literalmente la palabra ensoberbeces, te ensoberbeces, es la palabra exaltarse. Sabemos como seres humanos lo que es exaltarnos. Literalmente se exaltaba Faraón en su soberbia para no dejar ir a Israel. Escucha la soberbia de Faraón cuando por primera vez Moisés rogaba a él que dejara a Israel ir de su esclavitud en Egipto para servir a Jehová. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Mire lo que dice Faraón, rey de Egipto. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, versículo 2. ¡Qué orgullo! ¡Qué altanería! ¡Qué altivez! Y la Biblia habla tan claramente sobre este tipo de corazón y espíritu soberbio. Proverbios 16, 18 dice, Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Los que se enaltecen, dice la Biblia, Dios tiene que humillar. Es la ley del reino de Dios. Ahora, ahora no quedaba otro, sino que la séptima plaga tenía que caer sobre Egipto. La plaga del granizo mezclado con fuego que iba a caer sobre todo hombre y todo animal que se encontrara en todos los campos de Egipto. Dice la Biblia en Éxodo 9, 18. Un granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Pero a la vez, amigos, escuchen. Miren la misericordia de Dios hacia los egipcios. Les dio una oportunidad de ser salvos de la destrucción del granizo. Éxodo 9, versículo 19, dice, Dios, por medio de Moisés a Farón, envía pues a recoger tu ganado. Y todo lo que tienes en el campo, el mensaje a todo egipcio. Porque todo hombre o animal que se haya en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. La Biblia dice, De los siervos de Farón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Los que temieron a la palabra de Jehová, la advertencia de Dios, y se escondieron a sí mismos, sus criados y su ganado, en casa, dice la Biblia, fueron salvados. Los que no temieron la palabra de Jehová, y dejaron sus criados y ganados en el campo, sufrieron una pérdida terrible. Dice, versículo 23, Éxodo 9, 23, Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Pero mire la misericordia de Dios hacia su pueblo, Israel. Versículo 26, Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¡Wow! ¡Qué advertencias de la santa palabra de Dios! ¡Qué misericordia tan grande para los obedientes y temerosos de Dios y su palabra! ¡Wow! Pero después de este juicio sobre los demás que no obedecieron y no temieron, pareciera que Farón fuese por fin arrepentido de corazón. Dice en Éxodo 9, 27, Entonces Farón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos, es decir, malos pecadores. Pidió Farón que una vez más Moisés orara por él y todo Egipto, que Dios hiciera cesar los truenos de Dios y el granizo. Y prometió Farón, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Versículo 28, Ahora Moisés prometió otra vez orar por lo que pidió Farón con la promesa que cesarían los truenos y el granizo en la misericordia de Dios. Y lo hizo sabiendo que todavía ni Farón ni sus siervos temían la presencia de Jehová Dios. Versículos 29 y 30, Moisés sí cumplió con su palabra y oró por Egipto. Dios sí cumplió con su misericordia haciendo cesar los truenos, el granizo, el fuego, su gran juicio sobre la tierra de Egipto. Pero Farón cumplió su promesa de dejar ir al pueblo de Israel, cumplió su palabra. Ahora, versículos 34 y 35, Éxodo capítulo 9, dice, Y viendo Farón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, se endureció, se confirmó en su maldad y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Farón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho, por medio de Moisés. O amigos, amigos, ¿qué están, qué estamos esperando? ¿Otra plaga? Estamos esperando aquí, en México, en este tiempo de pandemia, estamos esperando que Dios mande otra plaga para despertarnos a la realidad del juicio de Dios. Estamos esperando otro peste, otra pandemia, para que por fin nos humillemos delante de la presencia de Dios, por fin quemamos a la palabra de Dios, las advertencias de Dios, el juicio venidero de Dios. Nosotros, ¿qué estamos esperando? En este relato, antes de mandar la octava plaga sobre Egipto, porque todavía no estaban arrepentidos Farón y sus siervos y su pueblo, antes de mandar la octava plaga sobre Egipto, la de las langostas, Moisés y Aarón vinieron a Farón diciendo, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Como dijo antes, en capítulo 9, versículo 17, ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? O amigos, a veces y a menudo, es nuestra soberbia que es la causa de nuestra propia destrucción y daño, y de la destrucción y daño de nuestras propias familias y otros que están en nuestro derredor. Es nuestra soberbia, es nuestra altanería, es nuestra altivez, es creer que somos sabios en nuestra propia opinión, cuando dice Dios somos necios. Oh amigos, amigos, seamos nosotros advertidos hoy, hoy, mientras que esté Dios hablándonos una vez más, seamos advertidos por la palabra de Dios, para que nuestras vidas sean salvadas de la muerte en los días venideros, la muerte física, y para que las almas sean salvadas de la muerte segunda y eterna en el juicio venidera en el día final. ¿Cómo podemos aplicar este relato en éxodo capítulo 9 y un poco de capítulo 10 a nuestras vidas aquí en Tamosunchale, aquí en la Huasteca, aquí en México, en 2020? Bueno, en primer lugar, como los siervos de Faraón, que tuvieron temor de la palabra de Dios, y obedientemente recogieron y escondieron hombres y animales en casa, los llevaron a casa y se escondieron en casa, y así fueron salvados de la destrucción del granizo mezclado con fuego, también muchos en el mundo pueden y deben refugiarse en casa, deben refugiarse en casa y hallar protección de la influencia maligna y a veces mortal de coronavirus. Debemos tomar medidas preventivas. Esto es sabio conforme a la palabra de Dios. Aunque otros se burlen, aunque otros no crean, aunque otros se mofen de nosotros, de nuestras medidas, del gobierno y sus advertencias, no, 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 tomar medidas preventivas es sabio según la palabra de Dios. Mire el libro de sabiduría, Proverbios, capítulo 22, versículo 3, donde dice, el avisado ve el mal y se esconde. Más los simples, que andan en ignorancia, que andan sin ser bien educados o no querer ser bien informados y educados, más los simples pasan y reciben el daño. Ok, dice Proverbios, capítulo 14, versículo 16, Proverbios 14, 16, El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Oh, amigos, sea por el uso de gel antibacterial, de cubrebocas o de guardar sana distancia entre nosotros y otros, no es y no será en vano el hacer caso de las advertencias que hemos recibido. No, no será en vano, aunque se salvara una sola vida. Entonces, gracias a Dios, que estuvimos responsables, precavidos, prudentes bíblicamente. Mirando atrás, no vamos a estar arrepintiéndonos de haber sido responsables. Amigos, es ser responsable por nuestras vidas y las de otros al tomar medidas preventivas. Y puede literalmente salvar a muchas vidas preciosas. Seamos, amigos, sabios y no soberbios. Pero necesitamos ir más allá de una aplicación física en este pasaje, a una aplicación más espiritual. Amigos, como el granizo mezclado con fuego, era cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora, Éxodo 9, 18, 24. También, o de igual manera, en el futuro, Dios va a mandar un tiempo de gran tribulación, dice la Biblia, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esto habló nada menos que el Hijo de Dios Jesucristo en Mateo 24, versículo 21, Mateo 24, 21, refiriendo a un periodo en este mundo que se llama la gran tribulación, un periodo de aflicción, de tribulación, de sufrimiento y calamidad que Dios va a mandar al mundo en el futuro antes de su segunda venida, la segunda venida de Jesucristo para juzgar y reinar aquí en la tierra. Este tiempo de la gran tribulación se puede ver en más detalle en el libro de Apocalipsis, o Revelación, el último libro de la Biblia. Lee el libro de Apocalipsis, la revelación de este justo juicio de Dios en la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 6, en adelante. Y verás una serie de siete sellos, después siete trompetas, y después siete copas, cada sello, cada trompeta, cada copa, representando, revelando, anunciando, derramando un nuevo juicio o castigo sobre el mundo, el mundo entero. Y como la plaga del granizo mezclado con fuego y también las otras plagas fueron enviados y afectaron toda la tierra de Egipto, así la gran tribulación va a ser un tiempo de destrucción y sufrimiento universal. Ahora, habla capítulo 7 de Apocalipsis de un grupo especial de 144 mil personas sellados por Dios y protegidos por Dios. Pero esto definitivamente no refiere en ninguna manera a los llamados testigos de Jehová. De ninguna manera, de ninguna. Y podemos decir, porque dice que estos sellados fueron de las tribus de los hijos de Israel, descendientes de Jacob, es decir, del pueblo judío. Habla de la tribu de Judá, de Rubén, la tribu de Gad, etc., etc., etc. Apocalipsis 7, 1 al 8. Son judíos, no son testigos de Jehová, que son gentiles, no judíos. La destrucción será literalmente en la gran tribulación catastrófica. La muerte universal e inevitable, semejante a las 10 plagas en Egipto, ríos convertidos en sangre, terremotos, relámpagos, granizo mezclado con fuego, serpientes ardiendo y mordiendo. mortalmente a los hombres. Una serie de plagas, de pestes, de juicios sobre la tierra. Hay que leer Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Y todo esto es sin tomar en cuenta al final de Apocalipsis, el gran día final del juicio delante del gran trono, del gran trono blanco en Apocalipsis 20, 11 al 15, donde las personas que murieron sin Cristo serán juzgados y después enviados al lago de fuego, que es la muerte segunda y eterna. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Amigo, amigos, hay una gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero antes de la segunda venida de Cristo. Y hay un gran juicio final delante de un gran trono blanco y nadie escapará el justo juicio de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú dices, ¿qué esperanza hay para mí frente a tales cosas que van a suceder conforme a la palabra de Dios? Amigo, el consejo de Dios es, deja tu soberbia y humíllate delante de Dios. Como los siervos de Faraón que tuvieron temor de la palabra de Dios y se escondieron con sus criados y sus animales en casa, haz lo mismo pero no solo ante coronavirus sino ante el juicio venidero de Dios. Pero dices, ¿dónde puedo esconderme de esta ira venidera de Dios que viene sobre todo ser humano? Ah, ah, busca amigo a Jesucristo quien murió en la cruz, busca su cruz, su muerte en la cruz como único lugar de refugio, de salvación, de la ira venidera de Dios que viene sobre el mundo entero. Los que confían en Él y su sacrificio a favor suyo, es decir, en su lugar, muriendo Cristo en nuestro lugar, reciben a Cristo como su salvador personal por fe, no serán condenados, serán salvos de la ira venidera de Dios y de la muerte segunda y eterna. Esta es promesa de Dios. Mira, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice, promete Dios por medio de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, no para juzgar, sino para arrebatar y llevar al cielo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Juan 3, 18, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Primera de Tesalonicenses, 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea ya que sea que velemos o durmamos, es decir, vivamos o moramos, vivamos juntamente con Él. Amigo, mío, has hallado tu refugio de salvación en el costado de Jesucristo, el crucificado Hijo de Dios, y le has invocado como un Salvador resucitado y un Salvador que pronto vendrá por los suyos. Recuerdan la décima plaga en Egipto, cuando iba a venir el juicio de Dios sobre todo Egipto y Dios iba a matar todos los primogénitos de animal y de ser humano. Pero las instrucciones al pueblo de Dios maten un cordero inocente sin defecto, toma de su sangre y pon en los postes y el dintel de las puertas de sus casas y cuando yo paso por todo el pueblo de Egipto aquella noche de muerte y juicio pasaré encima de sus casas y se salvarán porque veré la sangre del cordero en las puertas de sus casas. Amigo, si Dios viniera por tu alma hoy, vería la sangre de Cristo aplicada a tu corazón por fe. Sabría Dios al ver la sangre en tu corazón que tú estás confiando en Cristo, no en tu religión, no en tus obras, huye de tu religión y de tus propias obras como refugio que no va a ayudar en el día de juicio y escóndete en el costado del crucificado Hijo de Dios. Él y sólo Él proporciona perdón, reconciliación, salvación de la ira venidera y vida eterna como regalo de Dios a los que creen en Él y lo reciben por fe. Amigo, todavía te ensoberbeces en tu religión, en tus obras, en tu incredulidad, en tu pecado, hasta cuando no querrás humillarte delante de mí. Dice Dios, no es tiempo de quebrantarte, de humillarte y de arrepentirte de veras y reconocer y recibir a Jesucristo como tú, Salvador personal. No es lo que Dios por la Biblia te dice que debes hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es tiempo ya. Hace años se escribió de una forma singular un mensaje de amor y de vida eterna el glorioso Dios de amor es el soberano autor y nos tuvo compasión para proveer al Salvador. Si hay esperanza en él ya no hay por qué temer. Cristo el camino es es la vida y la verdad alabanzas cantaré su amor publicaré y al mundo yo diré que hay esperanza en él no sin vida a caminar por el por la eternidad mostrará su voluntad cuando hay necesidad si lo quieres aceptar dale hoy tu corazón Cristo le dará el perdón le dará la salvación si hay esperanza ya no hay por qué temer Cristo Cristo el camino es es la vida y la verdad avanza cantaré su amor publicaré y al mundo yo diré que hay esperanza en él en él Gracias por ver el video.